El auditorio y es que algunos aparatos tienen incluso cinco décadas de antigüedad y no pueden sincronizarse entre sí para darle fluidez al tráfico vehicular porque se requiere de un software homologado. Y pues en este sentido lo que se buscaría es resolver esta situación, pero para poder hacerlo se requieren casi 900 millones de pesos para poder intervenir 1969 intersecciones de la zona metropolitana y pues obviamente no hay dinero que alcance dentro del crédito que acaba de ser aprobado en el Congreso del Estado, que es una deuda a 25 años con 5.250 millones de pesos, se incluyeron 250 para este fin, pues no alcanzaría porque pues casi, repetimos la cifra, serían casi 900 millones lo necesario. Pero ¿por qué es urgente la modernización de estos semáforos? Lo explica el diputado Juan Adán Martínez. La infraestructura en cuestión de semáforización en Jalisco, hay algunos que tienen 40, 50 años semáforos que nunca han sido modificados, que nunca han sido intervenidos, que no hay un mantenimiento real. Hoy el ejército de personas que trabajan en semáforos son reactivos, no hay un mantenimiento, no hay prevención, no hay… y tampoco hay una infraestructura inteligente de saber dónde se ubica. Hoy, bueno, no hoy, desgraciadamente en generaciones pasadas una persona solicitaba un semáforo y depende quién era y depende cuántas firmas ponían el semáforo, sin un estudio técnico. Ahí pues lo que señaló el presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso y también dice que hace falta que sea el Instituto Metropolitano de Planeación la instancia que decida dónde poner o quitar un semáforo y pues ya con eso también poder dar paso a la semáforización inteligente. Escuchemos de nuevo al diputado Juan Adán Martínez. Uno de los grandes razones por las cuales la zona metropolitana tiene tanto tráfico en zonas de pico son la falta de sincronización de semáforos. Y es bien fácil decirle al gobierno, oye, pues sincronízalos. Sí, espérame, este semáforo no es de misma marca, mismo modelo y no está conectado con el semáforo de la siguiente esquina. Entonces, ¿cómo puedes tú hacer esa coordinación cuando todavía estamos en semáforos de luz, así, que prenden con luz, porque tienen luz, pero no tienen unos sistemas o fibras ópticas o un sistema inteligente de monitoreo, de saber desde cabina, saber cuál sirve, cuál no sirve, cuál está parpadeando mal, qué sincronía hay, qué velocidades son de uno a otro. Y dentro de, como te comentaba, dentro de este crédito, que son 250 millones para una primera etapa de la semáforización y que son pagaderos a 25 años, pues a pesar de esa deuda no se va a poder resolver el problema. Porque son 1969 los puntos que se tendrían que intervenir y qué es lo que se va a alcanzar con este dinero que se aprobó en el Congreso, con esta deuda, se podrán intervenir 29 corredores que contemplan 231 kilómetros y 460 intersecciones y se pondrían 2.185 semáforos. Es decir, de casi 2.000 intersecciones solo podrán atenderse 460. Entre los corredores que se van a modernizar están Acueducto, Adolcón, Aviación, en este caso Colón, Guadalupe, Javier Mina, Juan Pablo II, López del Gaspi, Mariano Otero, Moctezuma, Juan Palomar, Patria Oriente y Patria Poniente, Periférico, Río Nilo, Washington, Vallarta, Pablo Neruda, Lázaro Cárdenas, entre otros. Porque son, como te digo, 29 corredores. Así pues, en los semáforos se van a invertir 210 millones y en el centro de control que se tiene que modernizar otros 40 millones. Y de acuerdo con documentos del INEPLAN, esto estaría disminuyendo 38% de las emisiones de carbono al año. Así las cosas, José Ángel, con este reporte. Gracias, estimado Julio. Muchas gracias. Buenas tardes.